Muy bien, si se acercan, luego se los enseño. Si se acercan van a ver ahora mismo, yo les explico lo que estamos viendo y lo que hay. Déjenme ajustar un poquito la máquina. Esta es la piel. Este es el lado derecho de ella. Aquí ven su laringe. ¿Ven cómo se mueve la laringe? Ahí tiene su laringe. Esta es la carótida y esta es la yugular. Aquí tenemos en su lado izquierdo la carótida. Estos son músculos y este es su tiroides. Su lóvula en este caso derecho, la estructura que tiene. Y ahora nos vamos a ver su lóvulo izquierdo y ahora vemos el lóvulo derecho. Aquí está su lóvulo derecho. ¿Lo ven? Este es el lóvulo. El Istmo, imagínense que esto sube y baja. Ahora haremos un corte distinto. A veces podemos verlo con más detalle. Vamos a verlo con más detalle. ¿Ven cómo se aumenta, no? Entonces, ven que esta estructura, en el caso de ella, como tiene una tiroiditis de Hashimoto, ven que su estructura no es completamente fina. Ven que hay áreas, hay áreas con menor intensidad que otras. ¿Ven esta área? Que tiene menos densidad, es menos blanco que esta otra, por ejemplo. Lo aprecian, ¿verdad? Ven. Pues eso indica que hay zonas de su tiroides que funcionan con una actividad distinta que la otra. Eso es muy típico de la tiroiditis de Hashimoto, en donde hay áreas, bueno, que tienen más problemas que otros. Esto se puede seguir. A veces se pueden encontrar gistes y ya no tienen ninguno. El Doppler lo que hace es demostrarnos cómo está la vascularización de un órgano, es decir, la cantidad, la cantidad de vasos sanguíneos que ven. ¿Ven usted cómo la carótida pulsa, no? ¡Bom, bom! Porque es un vaso gordo que lleva mucha sangre. Y aquí ven los distintos puntitos de la vascularización, en este caso, de ese lóbulo. El tiroides es un órgano muy vascularizado. Normalmente, cuando hay un hipotiroidismo, el órgano pierde vascularización. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, depende de la fase. Si está en la fase aguda, de crisis hipertiroidea, está muy vascularizado. Si está en una fase ya hipotiroidea, está menos vascularizado. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver los distintos vasos. Esto sería un vasito, ¿no? Ahí son fotografías. Ya he hecho una foto fija. Ahí, porque a veces el bosque... Bien, fíjense. Piel, laringe, lóbulo, en este caso de ella, el lóbulo derecho, es este de aquí, yugular, carótida interna, estos son músculos. Vamos al otro lóbulo. Ahí está, el otro lóbulo, es este de aquí, carótida interna, ¿no? Músculos, piel. Y de hecho, por ejemplo, la linge es la linge. A ver, trague. ¿Ven cómo se mueve? Se eleva y ya está. Ahora se lo enseña a usted. Bien. Aquí, por ejemplo, la paciente, en su lóbulo derecho, lo tiene un poco más desestructurado, que se llama así, que la paciente anterior. ¿Ven esta zona, no? ¿Ven cómo tiene una zona aquí un poco más alterada? Aquí le hemos el alterado, al oscuro. Eso es. Está más oscura. Esto tiene que tener, para que esté bien, tiene que ser totalmente nítido, como si fuera una pared blanquecina y del mismo grano. Entonces, si hay distinta granulación, lo que suele sugerir, ¿no? ¿Ven que hay cambios? Sí, sí, sí. Como hay zonas, que no, ahora vamos a poner el doble, a ver qué vemos. ¿Ven que hay más vascularización, por ejemplo, que en el anterior paciente, ¿no? ¿Ven que hay más granitos, hay más vascularizaciones?